Estamos en el mero corazón de la Tierra Caliente Sus amigos de Grupo Secreto Vamos a mandarle un saludo allá para mis amigos Del Cocho Music y Digi Records Que nos están apoyando acá con el audio Y con las cámaras Vámonos con este tema Que nos encontramos por ahí en el baúl de los recuerdos Y que se llama Chiquilla Encantadora Suéndale Que tienen tus ojos Chiquilla Encantadora Que cuando me miran me pongo a temblar Que tienen tus labios, que tienen tu boca Que cuando me besas te quiero desmayar Yo quisiera darte limpiamente mi alma Y a quien vive conmigo decirme la verdad Pero no me atrevo, pues también la quiero Y ella está primero que todo lo demás Tienes que entenderme Chiquilla Encantadora Que todo comienzo tiene su final Me voy de tu vida porque he comprendido Este amor tan grande nos hace mucho mal Yo quisiera darte limpiamente mi alma Y a quien vive conmigo decirle la verdad Pero no me atrevo, pues también la quiero Y ella está primero que todo lo demás Tienes que entenderme Chiquilla Encantadora Que todo comienzo tiene su final Me voy de tu vida porque he comprendido Que este amor tan grande nos hace mucho mal Y a quien vive conmigo decirle la verdad Pero no me atrevo, pues también la quiero Y ella está primero que todo lo demás Hay que ver ese tema Y nos encontramos por ahí en el baúl de los recuerdos Sus amigos del grupo secreto de Huestamo Michoacán